El consultor jurídico previo a la entrega del proyecto informó que la pieza legislativa es una de las promesas del presidente Luis Abinader, quien tiene su interés en que se convierta en ley. El Ministerio de Justicia tiene que ver con el área, digamos, de apoyo al sistema de justicia y todas sus acciones son de carácter administrativo. Lo que sí ocurre en este proyecto es que algunas funciones administrativas de la justicia pasan a ser potestad del Ministerio de Justicia. Asimismo, señaló también que para la creación del proyecto se reunieron con diversos sectores, incluyendo algunos partidos políticos, pero que solo uno respondió a la invitación. Nos hemos sentado en una mesa de trabajo con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia, digamos. Nos hemos sentado a dialogar con el liderazgo del Ministerio Público, con la Procuradora, con algunos de los procuradores adjuntos. Nosotros solicitamos a los grandes partidos políticos que tuviéramos un intercambio de conversación. Y uno de los dos grandes partidos de oposición nos aceptó la conversación y tuvimos un diálogo. De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que de inmediato estudiarán el proyecto para los fines correspondientes. La semana que viene vamos a tener tres sesiones del Pleno. Yo estoy seguro y puedo adelantar que la Comisión Coordinadora lo va a incluir en las próximas órdenes del día que vamos a debatir en esas tres sesiones del Pleno, para que el Pleno apodere a una comisión de diputados, para que comience de inmediato a trabajar con este importantísimo y trascendental tema. Además del proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia, el consultor jurídico reintrodujo el proyecto sobre sirve delincuencia. Desde el Congreso de la República para Telenoticias, Wilson Mejía.